Lec Vendora Ferra de Zipaguira T rein panelists de esta morena, cuando nacerá de Chibarina, la perda de Cuba. Nena, cuando nacerá de Chibarina, la perda cubana, esta morena, cuando nacerá de Chibarina, la perda cubana. Nena, cuando nacerá de Chibarina, la perda cubana, esta morena, cuando nacerá de Chibarina, la perda cubana. Gracias por ver el video.